¡Jajaja! ¡Oh! ¡Otro gatito! ¡Hay muchos! ¡Oigan, vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y jugamos a la cuerda! ¡También a las escondidas! ¿Quieres venir? ¡Sí, sí! ¡Pero tienes que dejar tu tablet! ¡Mira, mira! ¡Un gatito nuevo! ¡Ya voy! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Meow! 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 ¡Yay, yay! ¡Heh heeh ha! ¡Wow! ¡No! ¡Yay, day! ¡Meow! ¡Peck, 쪽! ¡Meow! 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 ¡Te encontré! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ay! ¡Au! ¿Ya viste? Nos está ignorando. Oh, yo creo que no, Connie. Lo que pasa... Estoy segura que si nos vamos, ni cuenta se va a dar Katy. ¿En serio crees eso? Ya verás. ¡Miau! ¡Miau! ¡Mis amigas no están aquí! ¡Los extraño! ¡Ladie más mágica! ¡Hola, Katy! ¡Te extrañamos mucho! ¡Y queremos que vuelvas! ¡Y juegues con nosotras! ¡Sí!